¿Cómo están? Tomando una foto, tomando una foto. ¡Por qué la Jolote! Yo quiero la foto. ¡Hola, Nucho! ¿Qué tal? ¿Está en la semana? Ya le cambió la voz a la Jolotito. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué creen que me cambió la voz? Claro que no. Porque ahora es cantante. Es cantante. Tanto tiempo juntos y divirtiéndose todavía. ¿Cómo están? Bien, contentos. La verdad es que siempre... ¡Bien! Me gustó. ¿Y tú cómo están? La verdad, muy contentos. Estamos... Para nosotros, como ya lo dijeron mis compañeros, es vacaciones, ¿no? Venir a grabar, se disfruta muchísimo. Lo grabamos tan rápido y en tan poco tiempo, aunque dicen que nos tardamos un mes, una semana, es muy poquito tiempo para disfrutarnos, ¿no? Y jugar y bromear y cotorrear y pues hacerlo verdaderamente como en familia. Y esta frase es mucho de Don Jorge, familia artística. Porque sí lo somos, sí, definitivamente lo somos. O sea, yo a Tadeo lo quiero un montón. Y obviamente a Dani. Y somos grandes amigos y estamos al pendiente de nuestras vidas y de lo que pasa. Y pues nada, venir a trabajar y divertirnos con lo que estamos haciendo con Tú Crees en esta tercera temporada es una bendición. Una familia que salió ya del set de grabación, literal. Así es. Sí. Sí. ¡Ay! ¡Ay! Oye. ¿Tú crees? Sí, ¿tú crees? Y es muy bonito poder tener compañeros y amigos entrañables para toda la vida de un proyecto tan divertido. No podría hacerse un programa de este nivel y con estas historias si nos lleváramos mal. O sea, no pasaría, no sucedería y no sería lo que es. ¿Y cómo han visto el crecimiento aquí de la Colocito? Porque literal, ustedes lo han visto crecer. ¿Ha sido sus papás postritos? ¡Ay, no! Muy triste. ¡Casi! ¡Ay, muy triste! Ha crecido muy rápido. ¿Qué es el papá? Sí, sí lo cuido. No, no lo regañan. Pero sí lo aconsejo. ¿Qué es la premisa? Que él es el más adulto de ese hogar. Entonces, pues todo lo que pasa ahora en esta temporada con el ajolote es padrísimo porque vemos a un adolescente ya casi adulto, ¿no? Pues seguir cambiando y además seguirse haciendo cargo de todos los que viven en esa casa, que no nada más somos nosotros, ¿no? Ya también llega Irina y ya todo el mundo ahí llega. Y el gusanito y todo. Sí, sí. ¿Cómo dirás algo? Es que, no, yo, ¿qué les puedo decir? Que yo he crecido con mi madre y con mi padre postizo, que es lo que estaban diciendo hace rato, que la verdad he aprendido tanto de ellos que no les podría decir una sola cosa. Me han enseñado a disfrutar mi trabajo, me han enseñado a ser este personaje, me han enseñado a gozar la comedia y a disfrutar sobre todo. Y a no reírme en la escena, que es lo más difícil. Es lo más difícil. ¿Te imaginas que estuvieran Plutarco, Gaby y el ajolotito? Está bien. Ese estaría bien padre. Rosy, ¿qué ondas? Pues sí, porque somos, básicamente somos de los dos miles, ¿no? Familia de 10, ahí fue. Familia de 10. Yo estaba ahí, pero estaba en la panza. Estaba en la panza. Sí, cierto. Oye, Ricardo, ¿han ido a ver a Daniela en los miles? No, ya tenemos, ya está súper comprometida. En octubre. En octubre va a venir. Que tenemos, por cierto, tenemos fecha de dos miles por siempre en la Arena Ciudad de México en octubre. Ajá. Y mentiras, y mentiras, estoy los domingos, bueno, la temporada está de jueves a domingo, pero yo estoy los domingos a las 5 de la tarde, vayan a ver, mentiras. Yo le iba a ir a ver, pero me dijo, no, no, este no vayas, hasta después, hasta después. Bueno, órale, órale, va. No, pero vayan a verla, porque de verdad es una mujer muy talentosa, no solo Dani, también mi padre, Marga, son unos seres humanos súper talentosos, de los cuales yo he aprendido y los admiro, de verdad los admiro mucho. Oigan, ¿qué son esos aprendizajes que tienes de ellos? Ya te dije. Ay, para caerme. No, pues mira, más que nada, no simplemente es actoral, sino es más como humano que me han enseñado desde temas de amor, ¿verdad? ¿De dónde? Hasta temas como persona. Le has dado consejos a Ricardo del amor, porque dice que es muy enamorado. No, no, del amor, pero sí de vida, de que tiene que seguirse preparando, de que tiene que seguir estudiando, si nosotros lo hacemos, seguimos estudiando todo el tiempo, ya a la distancia, ya no nos cosemos al primer hervor, entonces, pues siempre tratamos de decirle, oye, independientemente de lo que hagas, trata de ser siempre el mejor en lo que hagas, o sea, pues lo queremos mucho, o sea, a él y a su familia, además, ¿no? Con mucho respeto a Jodi, su madre, a Carlos, su padre, pues porque lo hacemos con mucho respeto, y siempre antes de decirle algo, le pregunto a Jodi, oye, ¿le puedo decir esto? Sí, dile. Ah, ok. ¿Verdad? Ahí está la madre. Y, pues, los queremos mucho, y la verdad es que te queremos. Te queremos, pues lo conocimos cuando tenía nueve añitos. Imagínate. Y ha ido creciendo, y lo hemos visto crecer, lo queremos mucho, y queremos que le vaya bien, y queremos que no la cajetee como uno lo cajetea en la vida, ¿no? O sea, que se salve él. ¿Cómo tú crees de los tres? Va. ¿Tú crees? ¡Ay, te quiero! Oigan, gracias, muchachos. Yo quería decirles, no se pierdan la casa de los famosos, porque yo también la voy a ver. Dicen que está muy bien. ¡No! ¡No! ¡No!